Y no, acá nos dimos y baila Elegante Acá nos compramos con tus chamuyos Porque nunca se habla de más Siempre me llevo dos, tres babullos Y hacemos un truco por toda la villa Mi compi me dice que me la lleve Entonces la vamos a llevar Todo esperando a que se me pegue Esta noche el agua castiga Tra, 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 tra Esta noche el agua castiga Tra, tra, tra Tra, tra Esta noche el agua castiga Tra, tra, tra Esta noche el agua castiga Tra, tra Estoy esperando a que se me pegue Esta noche el agua castiga Tra, 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 tra Si le decimos que ese culo nunca me fue más buena Que la envenena, le mete canela Si te llamo, te llamo a matar Yo siempre he puesto para facturar Una gata siempre se va a regalar Con la globo Con la boca me la voy a ver Padre con los pibitos que andan Que andan en la rara Pico el pala buscando la lana Saben que ese buceo es un melocotón La huella de otra Adelante buena suspensión Lo siento que andan pero Y van dan Y van dan Cara del man Maldita perre de la madrid Tu gato no está así que muevo el booty pa' arriba Y yo arroba toda la correa pero no la bailaba Maldita perre de la madrid 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!